Bueno, estamos aquí con Vicente Reyes, una de las figuras del partido hoy ante Brasil. Vicente, ¿cómo te sientes ya sumando tus primeras armas con la selección chilena? ¿Cómo has sentido este cariño que te ha dado el país? Muy bien, con confianza acá en este país y un orgullo vestirme estos colores y yo creo seguir acá. ¿Cómo se dio tu llegada a la selección? Debutaste en el año 2018, nacido en Estados Unidos. ¿Cómo se da tu llegada a nuestro país? Yo llegué a los 13, 14 años, por los sub-15, me buscaron por Instagram y de ahí me trajeron en un poco de meses y de ahí estoy. Además que una pelea difícil en el puesto, ¿no? Con Tomás Guillier, Eduardo Villanueva. ¿Cómo te sientes de cara al nivel? Te ha tocado jugar mucho en Estados Unidos. ¿Te ilusiona jugar acá en Chile, seguir en Estados Unidos? ¿Y cómo ves tu proyecto y tu proyección con la selección chilena, tomando en cuenta el proceso de recambio que se viene en nuestro país? ¿Jugar en la selección de Estados Unidos o Chile? No, en la liga chilena. Ah, no. Yo quiero quedarme en la MLS unos años, agarrar experiencias ahí y de ahí quiero ir a Europa. Después de, no sé, 22 años estar ahí listo y estar jugando Champions League y todo eso. ¿Algún equipo en especial? A mí me gusta el City, pero cualquier equipo en España, Alemania, Inglaterra, cualquiera. Muchas gracias, Vicente, y mucha suerte en el futuro.